La Secretaría de Cultura de Córdoba realizará el conversatorio David Sánchez Juliao, rey de la bacanería, al cumplirse este miércoles 9 de febrero el aniversario número 11 del fallecimiento del escritor loriquero, considerado gran genio de la oralidad colombiana. En este encuentro de la palabra, que se cumplirá a partir de las 6 de la tarde en la plazoleta principal del Centro Comercial Nuestro de Montería, participarán con anécdotas y con análisis de su obra, los escritores José Luis Garcés González, Jairo Támara Solano, Nicolás Corena y Antonio Dumet, quienes además fueron grandes amigos y testigos del trabajo de Sánchez Juliao, cuyo legado permanece incolume en el corazón y la memoria de los cordobeses y colombianos. La Secretaría hizo extensiva la invitación a los estudiantes de secundaria, universitarios, especialmente de las áreas de periodismo, literatura, español, ciencias sociales y afines, así como a los escritores, poetas, hacedores de arte en todas las manifestaciones, periodistas y comunidades en general, para que disfruten de este espacio donde seguramente habrá otras sorpresas.